¡Hoy, un día más! Nos adentramos en la fauna. Llevamos ya como media hora andando, pero no hemos encontrado nada. Vamos a ver qué casos extraños encontramos. Vamos. No hay nada. Estamos agotadas. De verdad, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! Empezamos el 24 de septiembre. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es de aquí? Pero que es, Juniors. ¿Pero esto qué es? ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Ni idea. ¿Será para nosotras? Hay dos. Póntela. ¿Pero dónde va? Aquí. ¿En el pie? Prueba a tirar el cuello, como si fuera una corbata. Como si fuera una corbata. Sí. No. Prueba al revés. Me gusta. Ah, sí. ¿Queda bien? A ver, a ver. A ver. Próbátelo. Y si tiene poderes o algo. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que continuar. Tenemos que descubrir qué es esto, el Junior. ¿Qué es el Junior? Acabamos de ver a un grupo de gente. Te están saludando. Y me están saludando. ¿Qué le pasa al deber de estar ahí? Está como triste. Me saluda. ¿Qué le pasa? Hola. Tío, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? Estamos acercándonos sigilosamente a un extraño grupo. Nos están mirando. Creo que nos han reconocido. Escondámonos, escondámonos. Behind the musgo. Vale, vale. Creo que ya están distraídos. Vale. Vale, cortamos la comunicación. Así. ¿Qué hace secando un artilugio? Lo está como expulsando. ¿Qué será? ¿Se lo comerá? Acérquémonos. ¿No se ha dado cuenta? No. Un poco más. Un poco más. ¡No lo he visto! Este hábitat cada vez es más raro. Vamos a tener que seguir investigando. Me voy a integrar a ver si paso desapercibida. Hoy hemos decidido adentrarnos donde ellos trabajan todos los sábados. Se llama Parroquia Santa Teresa Yornet. ¿Vale? No sé si la veréis. Bueno, no sé si podéis verlo, pero tengo un polo con el nombre de Laura, que es mi nombre. Y de el junior. O sea, creo que ya me toman como una más suya. Amparo ha ido a probárselo. Debe estar al caer. Así que... Tía, 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 la melaca. Mira lo que tengo. ¿El tuyo también pone tu nombre? Sí, Amparo. Bueno, tía, yo creo que... Tía, yo del junior. Y tengo la pañueleta. ¿Qué te parece si entramos y no sé, venimos todos los sábados? Creo que es una buena idea. Hay mucha gente buena y hace muchos juegos y dinámicas. Yo creo que nos va a gustar. Pues vamos a ver qué están preparando. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Una vida para ser mejor persona! ¡Alegría! ¡Unión! ¡Familia! Por más parte, darme bien. Un estilo de vida. Pues donde siempre me sacan una sonrisa. Apoyo. Un punto de encuentro. Es como una familia o como un grupo de personas con el que puedes tener confianza como si fuese una familia. Un lugar para aprender. Hermandad. Crecimiento personal. Es el toro con su bromita, con sus animalitos y los niñitos. Ahí su fiendito. Unión. Amistad. Confiar en otros. Dinería. Comunidad. Estar siempre unidos. Crecer. Una forma de vivir. Compartir y aprender de lo que comparten los demás. Pues desde el primer momento en el que se conoce el junior, todo. O sea, la manera que tenemos de vivir y afrontar. Tinencia entre familia, entre amigos. Haber conocido a los que hoy son mis mejores amigos. Es hacer del mundo un lugar mejor. Es el 90% de mi vida. Se me ha ocurrido una cosa. ¿El qué? ¿Por qué no nos ponemos en contacto con gente que ya haya estado en el junior? La verdad es que es una buena idea. ¿Lo hacemos? Sí. Bueno, si podemos también saber lo que hay. No sé, ¿qué es para ellos esa palabra o qué significa? ¿Qué ha significado para ellos el junior? Vale. Ha sido un estilo de vida y donde saca muy grandes amigos. Sois los mejores. Para nosotros el junior ha significado dos cosas. La primera, formar parte de un gran grupo de amigos. Y la segunda, encontrar nuestra mariana lanca. Por 25 céntimos de euro de la cuenta del junior, buscamos cosas que ha significado para ti. Y para ti. El junior. Como por ejemplo, hemos conocido a nuestros mejores amigos. Un, dos, tres. Responda otra vez. Hemos conocido a nuestros mejores amigos. Me he reído mucho, pero también he llorado algunas veces. Mariposa, señorita, mamá, ¿qué te pasamos después de mañana? De los campamentos. Hemos adquirido un estilo de vida del que estamos orgullosos viviendo. Vale. Hemos conseguido formar nuestra personalidad junto con toda la gente. Hemos sentido el cariño de los niños. Estamos súper orgullosos de los chavales a los que hemos formado y que ahora son los monitores. La verdad es que nos hacen sentir muy orgullosos. Lo que nos enseñaron, nuestros monitores no tiene precio. Y... ¡Ah! Hemos jugado el bank. Nos encanta. Y... No sé decirte... ¿El sabote? El sabote. El sabote. Y... Sobre todo, he conocido a este. ¡Uff! Conocido a... ¿Qué significa para ti el Junior? Y yo, claro Además, una respuesta y dices Muy fácil No lo es tanto La verdad es que sí que sé lo que significa para mí Pero no sé expresarlo con palabras Yo, para mí el Junior Son todo cosas positivas Es aprender de los demás De... Tanto de niños, de monitores De la gente en general Es cariño, es amor Es amistad Es pasárselo en grande Es campamentos Es sábado a sábado Es todo Entonces ¿Significado? Pues No lo sé, espero que alguien lo sepa expresar Mucho mejor que yo Pero bueno, eso es Siempre unidos Ahora lo estoy pensando Estas personas del Junior Tienen que tener un líder ¿Un líder? A ver, un líder Alguien que les... no sé Que organice Que lidere Algo que... Es que son muchas personas Hombre, son 20 años Sí Ha tenido que pasar por ahí Me pongo tanto con ellos Vale ¿Y qué harán estas personas? Es que no sé Me motiva La verdad ¿Te motiva? Sí, a lo mejor Mira ¿Sabes lo que te digo? Que voy a ser la próxima jefa de centro Hola chicos Soy Anaís Y yo fui jefa de centro Durante varios años Hace ya un montón Por lo menos 10 De hecho creo que el décimo aniversario Estaba yo de jefa de centro Yo llegué al Junior Ya directamente como educadora Porque yo había sido niña En otro centro Y cuando Miguel me pidió ser jefa de centro Me pareció un poco Una responsabilidad muy grande Pero la verdad es que Con el equipo El resto de monitores Y las gamas que le ponían Y sobre todo con la cara De todos vosotros De todos los niños Con las actividades que hacíamos Pues al final Es una tarea fácil Y es un voluntariado Que es muy agradecido Cuando yo llegué al Junior Y cuando estaba de jefa El grupo ya llevaba varios años Ya estaba consolidado Cada año teníamos más niños Y una de las cosas más importantes Que pasó Mientras yo fui jefa Era que decidimos dar el paso A formar parte del movimiento diocesano Y así es como conocimos Y empezamos a hacer actividades Con otros centros de la ciudad de Valencia Empezamos a hacer las acampadas de zona Los festivales de la canción Festival de Navidad El día Junior Y así pues conocimos a niños De otros centros Conocimos a otros educadores Y vivimos nuevas experiencias Con todos ellos Ahora vivo un poco lejos Aquí no hay ningún centro Junior Pero bueno Espero que cuando esta nena Y su hermana mayor Tengan edad suficiente Pues encontrar algún sitio Algún movimiento Donde se lo pasen tan bien Como me lo he pasado yo Y como se lo han pasado Los niños Y nada Os mando un beso Espero que disfrutéis mucho Del 20 aniversario Y siempre unidos Hola a todos Os voy a contar un poco Mi experiencia Como jefe de centro De 163 En la Diornet Y bueno La verdad es que El principio fue un poco complicado Porque llevaba muy poco tiempo Fue un poco imposición De Miguel Que yo fuera el jefe de centro En ese momento Y el comienzo Pues difícil Con las dudas De incertidumbre El no saber Que iba a hacer Como iba a funcionar Pero bueno Al poco tiempo Ya me di cuenta Que contaba Con un equipo de educadores Maravilloso A tope involucrado Con el centro Y la verdad es que Lo pusieron muy fácil Y lo que guardo De esa época Son prácticamente Solo buenos momentos La ilusión De dirigir al centro De ver como Como íbamos creciendo Poco a poco Como íbamos Aceptando nuevos retos A nivel de centro A nivel de zona Nos empezamos a involucrar Mucho más En lo que es el movimiento Y en la zona Empezamos a conocer A mucha más gente Que a día de hoy Pues seguimos manteniendo Contacto Y una buena amistad Y yo creo que con eso Es con lo que nos tenemos Que quedar Después de nuestra Etapa como educador Como jefe de centro O con el papel Que tengamos dentro De movimiento Así que bueno Este es un poquito Mi grano de arena Que quiero aportar Para este momento Hola El otro día me dijeron Que para la celebración De este 20 aniversario Querían que como Es jefe de centro Dijes algunas palabras Sobre mi experiencia En estos años Así que pues Mirando un poco atrás Y supongo que le pasaría A todos Cuando te dicen De ser jefe de centro Lo primero que piensas Es Vaya marrón Más reuniones Más horas Más trabajo Más dolores de cabeza Vamos Todo ventajas Pero luego lo piensas Y no es para tanto Y no es para tanto Y vale la pena Y no es para tanto Gracias Y aunque parezca Un tópico Es así Por el esfuerzo De todo el equipo De monitores Que se dejaba en la piel Y su tiempo libre Para que todo saliera perfecto Y así que los chavales Pudieran disfrutar a tope Que es al fin y al cabo Uno de los objetivos Más importantes Por lo que estábamos aquí Y ahora Que han pasado unos añitos Mías atrás Y cuando Empiezas a contar Batallitas Tus tiempos mozos De juniors Con esos monitores Que ya no son monitores Sino que son amigos De lo único que te acuerdas Pues son de todos Los buenos momentos De lo bien que los pasábamos Por ejemplo En las conveniencias De inicio del curso Esas reuniones Donde salíamos A las tantas Llorando De risa Después de hacer Los villancicos de navidad Todos los campamentos Por supuesto Festivales Las míticas noches De risas Post-picaetas Las zorraditas Anécdotas De los chiquillos Las veladas Furores Y demás juegos Donde he disfrutado Más los monitores Que los niños Vamos Que para mí Ha sido un verdadero placer Pertenecer A este junior Que os echo mucho de menos A todos A mis niños Los monitores Los campamentos Y solo espero Que sepáis disfrutarlo Al menos Igual De como yo lo he hecho Y que para el próximo aniversario Podamos celebrarlo De nuevo Todos juntos Que os echo mucho de menos Y siempre unidos Bueno Yo soy Joan Y me tocó vivir La experiencia de jefe Después de Dani Al cual le ayudé bastante En el último año Y la verdad es que En mi situación de jefe y tal La verdad es que Ha tocado afrontar Bastantes cambios En el junior El primero también Un cambio generacional En el cual pasamos De gente que trabajaba Pues ya con 26-27 años A un grupo de jóvenes De 20-21 El cual fue difícil De llevar a cabo Además también Hemos afrontado otros cambios Como puede ser El junior por la tarde O también Llevarnos cocina al campamento Y todo este debate Que también se generó interno Tanto en el equipo De los jugadores Como también en el equipo De todas las personas Que formamos el junior Es un debate Que hay que hacerlo Desde la comunidad Del concepto de la comunidad Que es No que todo el mundo Ponga lo mismo Sino que todos Hagamos para llegar Al mismo objetivo Yo creo que Se ha construido Y me quedo con eso De una comunidad Tanto con los padres Con los niños Con los educadores Que ahora mismo Se afrontan nuevos retos Y se afrontan Nuevas situaciones Que no conocíamos hasta ahora Como al menos por la tarde Pero yo creo que Al final son situaciones Que también le van a dar vida A la parroquia Y le van a dar vida A la comunidad parroquial Y nada, eso Me quedo con Con esas experiencias Vividas en el junior Con los niños Y con sus Ontisas traccionales Por lo que Trabajamos ahí Bueno, pues yo la verdad Es que no he llevado Mucho tiempo Como jefa de centro Solo llevo un mes Pero bueno Hace ya un tiempo Que lo había decidido Quería ser jefa de centro Y bueno La verdad es que yo Experiencia como jefa de centro Tengo poquita Pero tengo la gran suerte De contar con un gran equipo De educadores Que siempre están ahí Cuando los necesito Son gente muy joven Gente que estudia Gente que trabaja Pues siempre tienen un rato Para sacar Tiempo para el junior Y la verdad es que Es muy emocionante Ver a gente tan joven Que hace cosas como nosotros Nada, la verdad es que Espero que estos tres años Que me quedan Pues sean Llevaderos Confío muchísimo En mi equipo de educadores Y nada Que espero que los estés Viendo durante todo el día Y que Muchas gracias a todos por venir Siempre unidos Madre mía, eh Qué cantidad de trabajo Toma la cabeza ya Que es que Es verdad Necesitamos este descanso Eh ¿Y si tienen un parco? ¿Y si tienen un parco? Vamos a empezar con él Para mí ha sido una experiencia Muy bonita Porque ha sido continuación De la catequesis familiar Que es la que yo he gastado Toda la ilusión Cuando vi de esta parroquia De la catequesis familiar Ha surgido un movimiento de junior Y creo que es un movimiento De niños y adolescentes Y de jóvenes Que no veo faltar En ninguna parroquia Que no solamente Hay eucaristías Y oraciones Sino que hay juegos Hay diversión Hay acusiones Hay convivencia Hay campamento Y es muy positivo Porque todo eso Quita timidez Da tablas también Para ser un buen amigo O un buen compañero Siempre importante Después de este gran documental Tenemos que decir varias cosas Sí, la primera de todas Queremos dar las gracias A este movimiento Porque la verdad es que No lo conocíamos Y nos empezamos Pensando que era algo raro Algo que nunca habíamos visto Y la verdad es que Nos ha impresionado muchísimo Nos han abierto las puertas Y hemos podido ver que Cualquier persona puede ir Sea Sea quien sea Sí Además es un movimiento cristiano Que tampoco lo sabíamos Donde Bueno Uno de los máximos representantes Pues es el párroco De la parroquia Y la verdad es que Nos he impresionado muchísimo Yo por lo menos Me quedo con No sé Una gran impresión De este movimiento De hecho Como veis Somos Bueno Ya somos parte Así que bueno María Laura Y María Faro Se despiden Y hasta el próximo documental Pero nunca será igual de bueno que este Adiós ¡Gracias!